Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino Dicen que en el amor lo mejor está en el sur que tiene maquillito, que se había vivido Es como un hechizo, tiene un dulce despertar con una piel dorada, con sabor a sal Déjate llevar por él un flujo de espesor de guitarra vieja a la orilla del mar Nadre a tu vida una fiesta sin final llénala de sol, llénala de mí Corazón Latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón Latino Invita a vivir un verano sin fin Corazón, ay, 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 corazón Ay, corazón Latino Tiene sabor a fresa, aroma de palmera Noches de luna llena, perfumadas de atar Es un beso robado que jamás olvidarás Una caricia oscura, es un te quiero y un adiós Nadre a tu vida una fiesta sin final Llénala de sol, llénala de mí Corazón Latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón Latino Corazón Latino Cantuado a fuego en tu gran café Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin No cura el deseo hasta el amanecer Corazón No ha podido olvidar Olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dese Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Y su olor Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Miento a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no he estado y se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Nuevillo en las estrellas y en el sol Me calienta y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale Dígale usted 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 Gracias.